Yeah, you already know, Kids Family Studio El señor F está en la casa bro, Jada Way Nah, quieren que me cambie pa' otra escena y nah Lo que el mundo ofrece no me llena y nah Sé que suena igual pero es distinto Prefiero andar con Dios que entrar en ese laberinto Y nah, quieren que me cambie pa' otra escena y nah Lo que el mundo ofrece no me llena y nah Sé que suena igual pero es distinto Prefiero andar con Dios que entrar en ese laberinto No ando solo, voy con el rey Me dijeron montate al beat Directo desde Monterrey, sin careta de wannabe Voy por gracia, no voy por ley No vine para competir Tengo a Dios como mi sensei Dime que más te puedo decir Antes del chemo, hoy con el remo Voy con el verdadero rey supremo A nada le temo, vengo sin freno Para meternos en otro terreno Aunque no soy bueno, eso es lo de menos Pero tranquilo, sereno, moreno Traigo respaldo del rey nazareno Pues antes de todo roto Ayer, me vieron en la calle caminando mal Hoy me siento como todo un superman Porque allá arriba tengo mi conecta 24-7 el de la cruz Me representa Era de los que tomaba Que me cambie pa' otra escena Y na, lo que el mundo ofrece No me llena y na Na, 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 na Sé que suena igual pero es distinto Prefiero andar con Dios que entrar en ese laberinto Na, na, na Boy, don't offer me that I'd rather continue down the right path I ain't got a trap Got all my money Our souls not for sale Keep your bag Keep your bag Dios me llena y al mundo no lo veo igual Na, na, na Me quieren dulce Pero soy sal Les duele verme andar bien Prefieren verme andar mal Ya no quiero lo que el mundo ofrece Na, na, na Pues sé que solo me daña Aunque ese hombre de poca fe Dios mueve la montaña Ya no soy el de ayer Dejé de ser un player Ya no contamino Mejor ya lo hago bien I'm a OG lil' homie No tengo nada que comprobar Los grandes de la zona Me van a respaldar Riquezas y fama Todos las queremos probar Pero en su mayoría esta verdad La van a negar Me mantengo de bajo perfil Con los pies en la tierra Stayin' flat Rappin' God in your street Na, quieren que me cambie pa' 13 Na, na Lo que el mundo ofrece no me llena Na, na Sé que suena igual pero es distinto Prefiero andar con Dios que entrar en ese laberinto Na, quieren que me cambie pa' otra escena Na, na Lo que el mundo ofrece no me llena Na, na Sé que suena igual pero es distinto Prefiero andar con Dios que entrar en ese laberinto No, 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 no Gracias por ver el video.